Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos sale a subasta el Nissan Skyline R34 GTR que condució precisamente Paul Walker en la franquicia Fats and Furious o sea Rápido y Furioso como se le conoce acá en Hispanoamérica o a Todo Gas como se le conoce en España de donde es precisamente esta misma página web Carandriver España y bueno, fue uno de los protagonistas principales de la cuarta cinta de esta franquicia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el automóvil que protagoniza precisamente esta nota noticiosa le va a hacer familiar a cada uno de los fanáticos de la famosa franquicia Fats and Furious o sea, como yo ya dije anteriormente, Rápido y Furioso como se le conoce acá en América Latina o a Todo Gas como se le conoce, como yo ya dije, en España y bueno, porque fue uno de los protagonistas de la cuarta película junto al difunto actor Paul Walker quien interpretó el rol de Brian O'Connor, pues viene ahora este famoso coche deportivo japonés de los 1990 está buscando nuevos propietarios, bueno como sabemos, la empresa de subasta Von Hams venderá este Skyline de color azul durante un evento que se celebrará en Bruselas en Bélgica que tendrá lugar entre los días 28 de abril y 5 de mayo y bueno, este mismo coche GTR desempeñó un rol protagonista en la primera parte de la cinta Fats and Furious precisamente estrenada en el año 1009 y bueno, esta misma película, en esta misma película este coche se selecciona dentro de un lote incautado para participar en competencias callejeras antes de que se use para cruzar la frontera también con México y bueno, como sabemos, apenas que se conoce bien esta franquicia de Fats and Furious se preguntarían ¿no explotó este automóvil en un momento dado la cinta? bueno, en realidad aquella unidad que se muestra acá en esta nota noticiosa era uno de los diferentes coches destinados a las escenas especiales construidos a partir de los modelos Skyline GTR y bueno, este Nissan que aparece aquí no se usó en ninguna toma de acción donde podría haber sufrido algunos daños y bueno, Von Hams afirma que Kaizo Industries compró precisamente este modelo en Japón y lo mandó a Estados Unidos pero sin profulsor y bueno, como sabemos, esta empresa obtuvo un RB16 de 6 cilindros en línea y modificó precisamente este vehículo exactamente según las especificaciones del mismísimo Paul Walker al mismo tiempo que lo homologó con anclaje reforzado como para su cinturón de seguridad o arnés como quieran decirle y diferente refuerzo para su carrocería y bueno, la lista de modificaciones es completamente extensa posee un intercule montado en la parte frontal muelle más corto marcanismo una jaula antivuelco llantas marca Volt Racing frenos mejorados eliminación de los asientos posteriores una pantalla frontal personalizada un nuevo capó un sistema de escape mejorado y mucho más Von Hams afirma que gracias a todas estas modificaciones este coche tiene como potencia 550 caballos y bueno, como sabemos este GT-R se exportó desde Estados Unidos hasta Alemania en el año 1012 es decir, hace ya es decir, hace ya casi 10 hace ya casi 11 años atrás donde permaneció desde aquel entonces y bueno, no se registró para su uso en ruta en Europa sino que se utiliza como un coche de exhibición en el Museo Motor World de Múnich en Alemania y bueno, recordemos que Motor World es precisamente es precisamente hay que recordar que Motor World es una cadena de museos y concesionarios precisamente de Alemania y bueno la compañía de subasta nos detalló un precio estimado aunque los coches que aparecieron en la saga de Fats and Furious a menudo cuestan bastante no se espera que esta venta sea completamente distinta y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!